Llevo años sin hablarte y evitando siempre verte por ahí Si supieras lo que siento, lo que pienso cuando te veo por ahí Pero más una década has marcado, una fiel presencia en mi corazón Y al verte quito la mirada, ¿para qué? Para no pensar en ti No te supe explicar, no te supe conquistar No te pude yo amar, quizás no querías intentar Llevo años sin hablarte, no, ni siquiera apareces por ahí Si supieras que yo espero, que me digas lo que sientes por mí Más una década he callado, lo que realmente yo siento por ti No te supe explicar, no te supe conquistar No te pude yo amar, quizás no querías intentar No te supe explicar, no te supe conquistar No te pude yo amar, quizás no querías intentar No te supe explicar, no te supe explicar No te supe conquistar, no te supe conquistar No te supe conquistar, no te pude yo amar, quizás no querías intentar No te supeocalypse ¡Suscríbete al canal!